Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World, no es Conan y hoy tenemos información muy importante, se han revelado los primeros tres nominados al equipo del mes de la Ligue 1, entre los que más destacan, obviamente es uno, Kylian Mbappé, que sería la joya, ¿no? La joya de este evento, ojalá y tengamos un Mbappé bastante chetado, pero no tan caro mis hermanos, también tenemos ahí a Renatito Sánchez, sin embargo, creo que Kylian Mbappé se lo va a llevar, sí o sí. En otras noticias también muy importantes, el día de hoy se ha revelado una nueva carta para Lionel Messi, Light of the Month, media 97, números de locos, incluyendo el precio, ya que te pide básicamente 11 plantillas a realizar, son plantillas básicamente con temática de la Liga Santander, el Barça y Argentina, que pues tienen que ver con Lionel Messi, también para rellenar y que obviamente salga más caro, pues nos ponen estas plantillas que pues piden ifs y medias adentro. Como puedes darte en cuenta en tu pantalla, este SBC tiene un precio de 2,6 millones de monedas en Xbox y 2,9 millones en Playstation 4, sin embargo aquí, desde el canal, pues yo realmente te recomiendo que no te lo hagas, creo que para Lionel Messi hay otras opciones. Si le juntas un poquito más, te puedes llevar mejor al Totti, lo puedes vender, es transferible, mejores números, mejor carta, ¿no? Si no llegas para Messi y Totti, podrías optar por escoger a Lionel Messi, el que es el Team of the Group Statement, ¿no? Es básicamente esta carta que estás viendo en pantalla y te sale por un millón y medio en Xbox y por dos millones en Playstation 4. Lo que quiero dar a entender es que se me hace un robo pedir tanto por este Messi. Yo me lo haría simplemente si yo fuera fan de Messi o no sé, o tendría yo que pensármelo mucho. Además, como puedes darte cuenta en tu pantalla, si comparamos esta versión de Messi con el de 97, realmente puedes darte cuenta que simplemente sube un puntito en cada atributo, por lo tanto, me hace algo de locos hacerme a este en lugar de comprar a este. También tenemos un nuevo SBC que es el Sr. Zarate, flashback SBC en números interesantes del Boca Junior, números ahí bastante atractivos. Sin embargo, el tema de la liga, pues un poquito complicado a no ser que tengas ahí la idea de hacerte una plantilla de la Conde Bowl Libertadores. Este SBC prácticamente te sale en 80 mil monedas y bueno, yo me lo pensaría dos veces antes de hacérmelo, mi hermano. Y aprovechando que estamos hablando de los SBC nuevos que subieron aquí a Ultimate Team, tenemos uno llamado Eleven Cruise, ¿no? Que básicamente nos da un pack de jugadores raros y bueno, cuesta aproximadamente 8 mil monedas en ambas plataformas. Y por último, pero no menos importante, tenemos dos SBCs de ligas nuevos, nos dan cartas interesantes, un MCD, un central o un delantero centro, ¿vale? Haciendo referencia a lo que es la Conde Bowl. Y también por otro lado tenemos nuevas cartas, igual forma, lateral derecho, medio izquierdo y un MCO con números bastante atractivos. Estos números se ven muy bien, sinceramente. Pero bueno, ya saben que en FIFA lo que importa es que la carta vaya bien y yo personalmente me lo haría simplemente si soy fan del equipo, fan del jugador o tengo bastantes monedas. Y quiero probarlo, ¿no? Porque realmente mi consejo siempre es ir por jugadores meta, por jugadores buenos, que a ti te vayan a poder beneficiar dentro de Ultimate Team y bueno, específicamente en Full Champions. Y añadiendo un poco más de información al video, me gustaría comentar acerca, me gustaría comentar algo acerca de este Alexandro. Y es que realmente creo que es una buena oportunidad para todos aquellos que tienen plantilla con algún jugador brasileño. O que tengan a Cristiano Ronaldo como MI o Neymar como extremo izquierdo. Pero quiero comentar hasta que me lo hice y la verdad me gusta, me ha gustado mucho este Alexandro. Lo recomiendo ampliamente, cuesta 350 mil monedas. Y creo que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que buscaban un lateral izquierdo a diferencia de Alex Tellez. Además es una carta muy bonita, muy potente y sobre todo muy asequible. También comentar que Robert Lewandowski Headliner ya alcanzó su cuota de 4 victorias para tener su aumento en la carta. Así que Robert Lewandowski queda con una media en el 1.95. De igual forma, Orsic Headliner ya alcanzó su cuota de 4 victorias consecutivas. Por lo tanto, la carta de Orsic también tendrá un aumento. De igual manera, Royce y The Nanny ya alcanzaron sus 4 victorias consecutivas y tendrán su respectivo aumento cada una. Y ahora sí amigos, espero les haya gustado el video. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos próximamente en otro video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!